Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez están condenados a entenderse. Porque cada uno funcionando como si fuese una isla sería inevitablemente aplastado. Durante ya hace unas dos semanas está corriendo un rumor sobre una supuesta reunión secreta entre Leónel Fernández y Danilo Medina. Nosotros no tenemos información de que esa reunión se dio. Ahora, lo que sí podemos afirmar de manera categórica, así como que la aritmética en su aspecto más imperativo te dice a ti que 2 más 2 es 4, es que hay unos cuantos elementos del comité político de ese partido que no obedecen a la mal llamada sangre nueva. Y le digo mal llamada sangre nueva porque no me parece tal cosa el nombramiento de una persona en ese comité político que obedece a los intereses de un Danilo Medina o a cualquier persona en el entorno del expresidente. Pero ven, hay unos cuantos que no pertenecen a esa llamada sangre nueva que ven en un entendimiento de Danilo Medina y Leónel Fernández una vuelta al poder sí o sí. Y es más interesante que sepan ustedes que esos elementos no lo están haciendo por temor. Porque no es gente que esté vinculada a esos temas en los cuales se señalaron a Jan Alain, al mismo Adam Cáceres o Alexis Medina y su fastuoso penthouse de tres pisos en el Malecon Center. Un paréntesis, hablando del fastuoso penthouse de tres pisos, que lo supe porque estaba hace unos días ya en Malecon Center y cuando venía saliendo vi que un apartamento decía secuestrado por la Procuraduría General. Me hice el ingenuo, me hice el pendejo, ¿no? Y le pregunto a una persona que va pasando por el pasillo y me dice no, ese era el apartamento de Alexis Medina, un penthouse, señores, de tres pisos en Malecon Center. Qué envidia de la buena a don Alexis Medina, pero amén. El punto es que esos elementos no están vinculados a nada de eso. ¿Y qué significa esa variable? Señores, que tienen todavía más interés en volver al poder porque saben que no van a tener durante estos dos años y pico ese problema arriba. Eso le queda a los otros y a su vez los descalifica. Pero nosotros que no tenemos que ver con eso, que no estamos bailando ahí, podemos hacer nuestro plan. ¿Y dónde entra en juego Abel Martínez y Francisco Domínguez Frito? ¿Recuerdan ustedes que dije que están condenados a entenderse? Señores, un acuerdo entre Leónel Fernández y Danilo Medina sí ocurriese. Para mí eso no es posible. Pero eso no evita que hagamos el análisis. Si ese acuerdo se da, entonces los candidatos emergentes en el PLD volverían a la situación anterior en donde todo en ese partido dependía o de la decisión de uno de ellos dos, me refiero a Leónel o Danilo, o en donde todo dependía de cómo se encontraba la relación y el acuerdo al que ellos hubiesen llegado. Y ese es un escenario que tanto Francisco Domínguez Brito como Abel Martínez, aunque no lo digan, consideran historia pasada dentro del PLD. Por lo tanto, por más que usted vea a Francisco Domínguez Brito preconizando a Danilo Medina, por más que usted vea a Abel Martínez hablando de su mentor político, de su gurú Leónel Fernández, todo eso queda en mojigatería, porque la realidad es que ellos dos, lo último que quisieran es que Leónel y Danilo volviesen a ser protagonistas en el PLD. Eso no le conviene a ninguno de los dos, me refiero a Francisco Domínguez Brito y ni Abel Martínez. Y voy más lejos, ya ese tema se ha hablado, ya eso se ha exteriorizado, e incluso en los equipos de campaña de ambos, pero sobre todo en el de Abel Martínez, sin ánimos de, obviamente, declararse enemigo de Leónel en lo personal, no. Pero ya él le bajó la raya a su equipo político que tenga cuidado con lo que se va a hacer, en el sentido de que no den ningún paso que se pueda interpretar o fomentar el rumor de que en cualquier momento Abel estaría pasando a la fuerza del pueblo. Eso no le interesa al actual alcalde. Lo que sí le interesa es la idea de que él rompió con Leónel Fernández. El discípulo ya, por así decir, está buscando su norte propio y deja a un lado al maestro. Esa es la narrativa que Abel quiere que se venga. Ahora, yo te estoy diciendo a ti, olvídate de la fraternidad en el PLD. Estos dos, me refiero a Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, están apostando no solo a la caída de Danilo, sino que ese tema de un acuerdo entre el expresidente Medina y Leónel es algo que simplemente le echa a perder todos sus planes políticos y por ello simplemente no quieren saber absolutamente nada de eso y voy más lejos. Y con esto termino este análisis. No solo no quieren saber nada de eso, sino que estarían dispuestos a hacer lo que sea para que si uno de los dos, me refiero a Leónel o Danilo, da un paso adelante, ellos hacer todo lo necesario para que el otro no dé uno en consecuencia. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con sus medicamentos a un 20% de descuento. www.automobilesrd.com es la forma más fácil de dudar con el vehículo que quieres al precio que te conviene, pero también a través de esta página especializada en la venta y compra de vehículos los puedes poner a disposición el tuyo. Así que entra ahora mismo y compara precios y prestaciones y descubre también que el vehículo que te conviene ha estado todo este tiempo ahí esperando por ti a un clic de distancia en www.automobilesrd.com De manera sorpresiva, inesperada, ha sido introducido el debate ante la sociedad dominicana de aumentar la edad de retiro de los fondos de pensiones. Si usted ha escuchado bien, aumentar la edad de retiro de los fondos de pensiones que actualmente está estipulada en unos 60 años a caramba 65, si 65, 5 años más, no uno, no dos, sino 5 años. Yo voy a tomarle la palabra por el momento a quienes desde las administradoras de fondos de pensiones están planteando esto y voy a dibujar un escenario antes de caer en lo que me parece en verdad está ocurriendo. Miren, aumentar la edad de 60 a 65 significa que en el año 2033 cuando ya había personas o habrán más bien personas que cumplan los 60 años y estén listas para recibir sus pensiones entonces esas mismas personas van a tener que esperar 5 años más hasta el 2038. Otra repercusión a nivel macroeconómico de adoptar esto es que los fondos que el gobierno oigan bien por dónde iría el asunto, los fondos que el gobierno tenía en agenda entregarle a esas AFP que son cientos de millones de pesos para que esas mismas AFP puedan comenzar a honrar su compromiso de cara a los trabajadores pensionados, esos fondos pudiesen permanecer entonces 5 años más en manos del gobierno porque de cara al 2033 no existiría la necesidad de entregarlos. Y adivinen qué pasaría ahí. Bueno, ahí pasaría también que si el gobierno se queda 5 años más con esos fondos en las manos, significa que las AFP estarían ganando rentabilidad e intereses de esos fondos de la mano del gobierno durante 5 años más. Pero a pesar de que ese escenario se pinta como jugoso a nivel económico, tanto para el gobierno como para las AFP, pienso que en verdad ese no es el interés por el cual se está introduciendo ahora ante la opinión pública, un tema que sin duda será polémico. Desde mi olfato analista, me parece que la auténtica razón por la cual se mete este tema o se introduce más bien el tema a la opinión pública, caramba, cualquiera se equivoca, se introduce el tema a la opinión pública es tumbar un tema. ¿Y cuál es el tema que se quiere tumbar y hacer que la gente se desvíe ahora hacia este debate? Señores, el tema del desembolso del 30%. Entiendo desde mi óptica de analista que este tema se introdujo a DRED para crear otro debate con el cual disipar a nivel de tiempo las energías de la gente, de todo aquel que estaba enfocado en exigir que se le devuelva o que se le dé un 30% de los fondos que tiene acumulado. Si este debate prospera, será muy difícil para el dominicano común que tiende a tener problemas de retención, enfocarse en ambos temas. Y cuando le digan que ahora se pretende aumentar la edad para retirar esos fondos en unos cinco años más, eso va a hacer que las masas se enconen, eso va a hacer que las masas se crispen, se encolericen, con razón. Pero repito, yo no creo que eso se vaya a dar. Quizás esté siendo ingenuo. Sí entiendo que esto es una cortina de humo, que esto es un falso debate, que lo que busca es distraernos de un tema que es más comprometedor. Aunque sé también que es arriesgado plantear esto, porque en efecto las ganancias de las ARS aumentarían durante cinco años más en caso de que se acoja esta propuesta. Y el gobierno no tendría la presión, el gobierno ya sea del PRM, del PRD, del PLD, del reformista o una sorpresa, el que sea, no tendría la presión, y esto es muy importante, porque aquí incluso los candidatos de la oposición le darían su beneplácito al gobierno para que se ponga de acuerdo con las AFP, porque entonces, bajo la esperanza, un ejemplo de quien esté pensando ser presidente, de no tener que lidiar con esa presión, de pagarle ese dinero a las AFP, pues dirán, sí, sí, aumenten los cinco años más. Porque mucha gente ignora o no sabe que ese dinero de las AFP está en manos del gobierno. Que Leonel Fernández, Danilo Medina, y no sé si en algún momento lo vaya a hacer Luis Abinader, lo que quede ahí, pero ese dinero, las AFP, se lo ha ido prestando al gobierno para paliar crisis. A todos los gobiernos. Por eso es que actualmente ese dinero que reclaman los trabajadores, si se aprobase eso, quien en verdad lo va a desembolsar es el Estado. Gracias por ver el video.